Hoy os traigo un vídeo corto, pero creo que bastante interesante para los que estáis esperando que por fin se apruebe la jubilación anticipada sin ningún tipo de reducción para las personas que realizáis una actividad con un índice de siniestralidad más alto de lo normal. Y es que, como estáis viendo en la noticia que estoy compartiendo, el Gobierno aprueba la tramitación urgente de la reforma de la jubilación anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando se apruebe el Real Decreto de esta normativa, pues al haberse aprobado que debe de ser por trámite urgente, los plazos deberían de acortarse. Es verdad que todavía no sabemos exactamente ni qué actividades van a entrar, ni qué índices reductores se van a aplicar, ni tan siquiera cuándo se va a aprobar dicho Real Decreto. Es decir, que todavía hay muchas dudas. Pero sí que podríamos decir que se están dando los pasos apropiados para conseguir esta reivindicación que yo personalmente pienso que es más que justa. Y ya está, ya digo, este iba a ser un vídeo bastante corto porque sobre todo lo que quería es que supieseis esta noticia. Y como ya sabéis los que me conocéis, cuando tengamos más novedades al respecto, espero que ya por fin sabéis la actividad de los índices reductores, pues lo vais a tener toda esa información aquí. Así que si sois nuevos o nuevas y queréis estar al tanto de todas estas novedades, pues no olvidéis de suscribiros al canal y por supuesto, como siempre, pues un me gusta se agradece enormemente. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.